Bueno pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor de Cristian Mesa y esta ex integrante de su proyecto Dulce Whale Me parece que se pronuncia, una disculpa si lo estoy pronunciando mal, pero pues esta persona que entre varios pues eran parte de lo del anexo de Cristian Mesa Que eran como que la seguridad, la persona que cargaban a las personas que iban a ser anexadas y todo eso Ustedes saben que tenía ese team de Dulce, de Loco a Riola, de Manuel Rivero me parece, Manuel Rivero y pues demás personas Y otra vez se volvió a mencionar de él, ya habíamos traído una nota anteriormente de como Dulce pues exponía ciertas situaciones Que por ejemplo decía que ella tenía un evento de beneficio porque ella pues tiene un problema de salud Hizo un evento de beneficio con un montón de personas y que Cristian Mesa le dijo yo participo pero bájame del flyer Porque tengo este evento en puerta en la ciudad de Monterrey, entonces salir en dos flyers pues no me conviene Y pues muchos de ese círculo de amigos tomaron a mal que Cristian Mesa pues le pidiera a Dulce que hiciera eso Ella no hizo pleito por lo que menciona que realmente ella lo hizo sin preguntar, sin cuestionar, simplemente dijo Ah, está bien, respeto tu decisión, pero que todos se lo tomaron a mal Vamos a ver un poquito también como menciona que los anexos eran pagados, eran patrocinados y que nunca, nunca supieron Yo no sabía que le pagaban por anexo, nadie sabía que le pagaba por anexo Y cuando supe la cantidad que le pagaban por anexo fue como que, fue como que, ah cabrón pagaban, y pagaban muy bien Y pues es lo que menciona en el podcast Entre Jarras, posteriormente menciona algo más sobre lo que le pagaban por lo de los en vivos y demás Vamos a ver que menciona aquí Vivo monetizamos arriba de 20 mil pesos, es un decir, ¿no? Y me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Y dije, bueno, pues la gasolina de Neira, más esto, más Y dije, pues unos, ¿te gustan 700 pesos? O sea, yo le dije, y me dice, no hombre, espérame, te voy a dar 300 Y yo, y yo, bueno, pues ya, yo bueno, ya he perdido, o sea, que para la gasolina de Neira O sea, que todavía pendeja, ¿no? Ay, perdón Y pues, está hablando de los en vivos de los panteones, o sea, ir a altas horas de la noche Que pues creo que con 300 pesos, a duras penas, si pagarías un Uber, y quién sabe Un Uber ida y vuelta a tu casa, pues yo creo que es quizá alrededor de 150, 200 pesitos Y es lo que le pagaba Cristian Mesa aquí, a Dulce, ¿no? Eh, posteriormente vamos a ver qué más menciona, pues sobre esta situación Esto ya lo menciona Emanuel Rivero, sobre, pues les repito, todas estas situaciones Que le tocaron vivir a Dulce por parte de Cristian Mesa Enterarme que pasó este chido, cangalin, neta, carnal, o sea, tiene que ser ya muy maldito Porque esta loca es bien ley, la neta, no lo puedes cagar No, y es que me dice él, ¿por qué no me dijiste él? Digo, es que yo no voy a asociar la mente de ustedes, o sea Y pues ahí continúa, se aventaron un poquito más de media hora hablando de este tema Entonces sí, sí profundizó bastante, por si en el otro podcast quedaron dudas Siento yo que en este se profundiza, es la palabra, no se me ha ido completamente la palabra Se torna más profundo todos estos temas, se van aclarando cosas Entonces pues, si quieres saber más de este contenido, te recomiendo este podcast Porque si vemos como, pues Dulce y Cristian Mesa no salieron en los mejores términos Dulce menciona que inclusive la gente que estaba con Cristian Mesa al inicio Editores y demás, como que se fueron yendo poco a poco de mesa Inclusive se fueron acercando a ella Y pues esto probablemente ocasionó, pues más disgustos de parte de Cristian Pero pues les repito, volvemos a ver cómo habla alrededor de Cristian Mesa Cómo pues vuelve a mencionar lo mismo y por ejemplo, creo que no había mencionado anteriormente Que Cristian le pagaba 300 pesos y justamente se toca el tema de la proyección Que muchos podrían decir, no, pues es que realmente la ganancia es la proyección que te está dando Pero pues ella menciona que realmente eso es un trabajo extra Que si caes bien en los canales de Cristian Mesa es gracias a ti Y gracias a ti subes esas cifras y que inclusive la gente que le llegaba de Cristian Mesa Era tirarle hate a decirle a Fiona, a insultarla Porque pues eran las bromillas que se aventaban ahí en el canal de Cristian Mesa Y lo iban a replicar a su contenido Entonces pues digamos que ella siente que lo de la proyección Que él te dio proyección no aplica Porque pues realmente no, cómo decirlo No, 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 no fue a beneficio, sino fue en su contra Y que de hecho cuando se salió de Cristian Mesa tenía 20 mil seguidores Y a día de hoy ya casi llega a los 100 mil Entonces que pues digamos que ha crecido más Posteriormente a salirse de ahí de Cristian Mesa A estar ahí un buen rato Pero pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios Estás a favor de Cristian Mesa Estás a favor de Dulce Pónmelo aquí abajito Y sin más que decir yo me despido No sé antes, agradecer tu suscripción Que estamos a punto de llegar a los 20 mil suscriptores Y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil Y nada más ¡Gracias!